Si eso te gustó, eres guiña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10 tú eres un millón, si te vas conmigo puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor Y chula princesa, te bajo la lona, y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar